De amor divertido. Quizás, y una personalidad, que a nadie muestra cosas concretas, abstracto, inexacto, impreciso, y a veces hasta llegar para ti. Y eres como cuando voy por la carretera, y veo cosas tan raras en el cielo. Y eres como cuando voy por la carretera, y veo cosas tan raras en los cielos. Y eres tan abstracto que ni siquiera puedo ver tu color. Me dices que quiero ir a mi mañana, no. Si estás jugando, dímelo. Y eres tan abstracto que ni siquiera puedo ver tu color. Vamos a ver si crees que uno cambia de corazón. Cambia de corazón. Y ahora debo tu color y la que presiona, me sigue siendo exacto. Tus colores van cambiando cada vez. Me siento algo de actúnicas. Y ahora debo tu color y la que presiona, me sigue siendo exacto, impreciso, y a veces hasta llegar para ti. Y aunque seas como cuando voy por la carretera, y veo cosas tan raras en el cielo. Y aunque seas como cuando voy por la carretera, y veo cosas tan raras en los cielos. Y eres tan abstracto que ni siquiera puedo ver tu color. Me dices que quiero vivir a mi mañana, si estás jugando, dímelo. Y eres tan abstracto que ni siquiera puedo ver tu color. ¿Cómo saber si quererte o no cambia de corazón? Cambia de corazón. Cambia de corazón. Cambia de corazón. Cambia de corazón.